La siguiente presentación es una exposición informática del género Aristoloquia, hablando concisamente de su descripción botánica, usos, fenología y taxonomía, también sobre la diversidad de especies que se encuentran en el territorio nacional. Género Aristoloquia, clasificación taxonómica, división Magnoliofita, clase Magnolioopsida, orden Piperales, familia Aristoloquiace, subfamilia Aristoloquiaide, género Aristoloquia. Es un género que incluye a más de 500 especies alrededor de todo el mundo. Esta es de arbustos perennes, de cidos y hierbas perennes. Hábito y forma de vida. Como dije anteriormente, esta es una hierba perenne, tendida en el suelo con algo de pelillos. El tamaño de los tallos es de hasta 60 centímetros y estos suelen ser delicados. Las hojas son alternas, generalmente acorazonadas, de 4 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho. Son más pálidas en la cara inferior, con pelillos que se encuentran principalmente en las venas y los presiolos miden 1.5 centímetros de largo. Tienen flores solitarias, cortamente pedunculadas, ubicadas en las axilas de las hojas superiores. Más o menos en la base de la flor se encuentra una bractia acorazonada de un centímetro de largo. Las flores son erguidas o algo curvadas, con simetría bilateral. Toda la parte más vistosa es el cáliz. Su base es hinchada u obobada, formando el utrículo de 6 milímetros de largo y 4 milímetros de ancho. Por encima del utrículo, el cáliz sigue tubular. Y luego este se abre en una forma de cinta angosta, como si fuera un pétalo. A este se le llama limbo. Este es de 2 centímetros de largo y hasta 6 milímetros de ancho, con el ápice obtuso o diminutamente hendido. Los frutos son cápsulas globosas y se miran como infladas como faroles. Son de aproximadamente 2 centímetros de largo y 1.3 centímetros de diámetro. Estos en la madurez se abren. Esto lo podemos observar en la imagen aquí a la derecha, que es de la especie Aristoloquia máxima, que es la que se encuentra en nuestro territorio nacional. Más adelante se hablará más de ella. Las semillas son numerosas, aplanadas, de 4 milímetros de ancho y de largo, con aproximadamente 1 milímetro de grosor. Propiedades del género Aristoloquia Diversos estudios epidemiológicos y de laboratorio han demostrado la toxicidad de las plantas del género Aristoloquia. Los componentes con Aristoloquia se clasifican como grupo 1 carcinógeno, al tener compuestos responsables de causar mutaciones asociadas a tumores del tracto urinario en los riñones y el hígado. Aristoloquia ha sido relacionada como la posible causante de la nefropatía de los Balcanes, que causa daño renal túbulo intersticial por un mecanismo tóxico todavía no bien conocido. Etimología El término Aristoloquia es un nombre genérico que deriva de las palabras griegas aristos, que significa mejor, y loquia, que significa vientre. Sin embargo, según Cicerón, la planta lleva el nombre de un tal Aristólocos que a partir de un sueño había aprendido a utilizarla como un antídoto para la mordedura de serpiente. El género Aristoloquia en Honduras La especie más representativa del género en Honduras es la Aristoloquia máxima, conocida en varias regiones del país como Huaco, y su uso etnobotánico se inclina más al ámbito medicinal. En Honduras se utilizan las hojas para aliviar dolores intestinales y de estómago en los niños. Una hoja en infusión se cuela en el agua que se toma por vía oral. El conocimiento de la raíz, una taza cada cuatro horas por vía oral, se aplica en casos de mordeduras de serpientes y diarrea. Además de la especie Aristoloquia máxima, en Honduras existen otras especies de Aristoloquia utilizadas para los mismos problemas de salud, que también son conocidas como Huaco. Entre ellas están la Aristoloquia anguicida y la Aristoloquia trilobata. Además de la decocción, se usa para la fiebre, dolores, disentería y problemas digestivos. Se aplica por vía externa para repeler insectos y serpientes. Esto ha sido todo. Espero les haya gustado la exposición y hayan entendido sobre el tema. Muchas gracias.